Así pasa el calor Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y las palomas de tus manos me acarician todo Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardarán sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando sellar Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando sellar Despiertas y tu sonrisa te amanece y lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos me acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardarán sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando sellar Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando sellar Yo te diré temblando la voz Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando sellar Muchísimas gracias, son ustedes muy amables Un placer estar hoy acá, los voy a saludar Me van a retar después La idea era que íbamos a hablar en el cuarto tema Pero yo no puedo, no puedo con el genio, con el carácter Veo un montón, veo amigos, conocidos, compañeros Así que los quería saludar Nada más, ¿cómo lo están pasando? Estamos bien, esa es la actitud Mirá si me dicen mal Quiero que sea esta noche tan solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Y por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvidos no habrá testigo Nada en el mundo, nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Oh, 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 oh Bueno, vamos a cantar un cachito todos Quiero que cantemos Nos gusta muchísimo que nos acompañen, que nos ayuden Y la idea es que participemos todos Estaba pensando en otra cosa Algunas canciones Quise hacerlo en Algunas canciones De telenovelas Y seguramente se la van a acordar Maestro, cuando ustedes quieran En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo, siempre al lado mío Mi buen amor, mi buen amor Mi gran amor, siempre conmigo Cantamos, a ver Más me das Más me das Aleluya Por el modo que tienes de amar Oye, al verte Con otro amor, siempre conmigo Con otro amor, siempre conmigo Con otro amor A la cuenta de tres Cantamos Cantamos Uno Dos Tres Y Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Quiero Donde escondo el himno Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol Y no sufrás más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré Me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Nuestro amor Renacerá Renacerá Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Vamos a cantarlo A ver Fuerte Despierto Ahí va Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Como dice Fuerte No hay nada más difícil que no verte amor Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Una vuelta más No hay nada más difícil Hermoso Sufriendo Sufriendo Y el frío de la noche El frío Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No tay frío No tay frío Muchísimas gracias De verdad, quiero agradecerles a todos Por el respeto Ha sido un toro, como dicen algunos Poder entrar después de semejantes Músicos como los chicos Que estuvieron hace un ratito Quiero agradecer a la gente de la municipalidad Que nos ha atendido muy pero muy bien No quiero nombrar a nadie para no quedar en deuda Con nadie Servicio de catering Los chicos del sonido a Chanqueo La verdad que impresionante Gracias, de verdad Hacía mucho, mucho que no tocaba Por lo menos yo Y algunos de los chicos también Después los voy a presentar Pero Quiero decirles Me canta la canción de verano del 98 Eso me está cantando Eso es porque Tiene muchos años A ver, palmas Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Que los cumplan Feliz Feliz cumpleaños Y a todos ustedes Que hacen el cumpleaños Ya están los chicos de la federal Ya están listos ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno Luisito Muy pero muy buenas noches Te veo ahí La gente de la radio también Vamos a cantar Vamos a seguir cantando Pero juntos Vamos a seguir No sé para qué ¿Por qué volviste? Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una… Da vueltas, da vueltas… Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar… El viejo río Cosquí fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Fue tan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su llanto Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Quisiera verte volver en una tarde de enero Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir El aplauso, señoras y señores, para Silvio y también Para quien de alguna manera nos regaló todos estos temas ¿Cómo se acordaba de los demás? ¿Se lo habrá bailado alguno de esos no? Los ángeles negros, los galos… Bueno, muy bien, ahí estamos disfrutando con la música Sí, gracias chicos, muy amables Ya se viene la Federal, ya se viene Sobredosis ¿Preparamos a los chicos? Preparamos, preparamos a los chicos entonces ¡Gracias!